Música 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 Destruirnos no alcanza, háganlos sufrir Música 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 Hija de splitche madre ¡Sí! ¡Ya! ¡Nomás me la tumbaron! No sé quién la tumbó Estaban todos ahí Reunión familiar creo Reunión de mujeres ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¿Dónde están? Ahí, aquí tengo la... ¡Ahí está! ¡Ahí se me fue! ¡Ahí está volado de mí! ¡Ahí está volado de mí! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Y nos tiramos! ¡No tienes nada que decir eh! ¡No me gusta compartir! Echale Si que te hirieron Saludo Le estoy echando huevos wey Este bueno sabe que siquiera es tu pedo Ahí están todos Horrible destino Chica Me salio barata Este salio barata Me siento por regresarles por este Para eliminar este pellejo Hija de su puta madre Me esta andando no mames Van a hacer bukake Al no es barata Espera que me trae y esto es así Te revolver Uy Osea ella ni siquiera sabe que esta volviendo hacia arriba hacia abajo Y eso es una ventaja No mames me tumbó wey Como vergas wey si le había ganado el disparo yo primero wey Si Te revolveré Te revolveré Ponte la rueda que me lleva Perde 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 Ahí esta Hay una 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 ¿Cómo lo vas a subir wey? Si puede wey Si puede wey porque esta share play wey lo puedo compartir wey La partida esta ultra compartida wey No yo tambien la voy a subir a mi canal wey eh No pero tu puede Vente 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 pa ca ¡Apáquate por acá! ¡Pinche vuelo! ¡Pinche vuelo culo! ¡Por eso me confesione! ¡Soy el jefe del trigo! ¡El perro mayor! A ver si les puedo, otra vez voy a las escaleras Que chingo de malo No wey Ya no tengo ganas Vamos a triangularla Vamos a triangularla Rápido Ya Hijo de tu puta madre Lo tuve con ese estredo amigo Tenia que venir el perrote a salvar el dia wey Capitan salvaputas reportandose No se que es militar Era mejor que se escondan en serio Capitan Salvaputas No se que es No se que es Regresen de la cocina a hacerme un pinche sandwich cabronas No los veo, veo no Ya no me estoy pasando de machista wey Soy un macho apresor Y la culpa si era suya y donde estaban y como vestían Jajajajajaja A la parte se sale, a la parte se sale A la parte se sale Es que ya la estan viendo de ule wey Toma Respecd Quien? No! No, no verdad Pobrecito No me vale madre wey Yo soy el macho apresorio de la verga ¡Aguas, aguas, 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 aguas! ¡Hija de la chistorra! ¡No, no, no! ¡Son dos! ¡Salté! ¡Salté! ¡Quiendo de bombardela a la cubana! ¡Aguántalas! ¡Prepárenme un saludo, niña! ¡No les agrada la arena! ¡Allá va! ¡Fuera de combate! ¡Salté! ¿Acaso no entienden que moriré si no me ayudaron? ¡No pueden cobrarse! ¡Adiós! ¡Yo quería eso! ¡Los hicimos huir, compadres! ¡Y ahora están en el suelo! ¡Pobrecito! ¡Pobrecito! ¡Tenía que venir Capitán Salvaputas! ¡Ay sí! ¡Adiós! ¡Sí! ¡Ah! 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 Gracias por ver el video.